Los políticos van y vienen, los problemas van y vienen, somos una situación inestable, se devaluan las monedas, pero sigue habiendo negocio, oportunidad de hacer cosas y grandes gaps, así que los emprendedores con buenas ideas siguen llegando. Para nadie es un secreto que nuestro continente, que América Latina, está atravesando por un momento difícil, desde el componente económico, político, social, tenemos grandes retos para resolver. Ustedes saben que a nosotros en LATEM, la Industrial Venture Capital nos encanta, esas inversiones de capital en emprendimientos que para este servidor son bastante importantes, son los que mueven la economía, los emprendedores son los que jalonan la economía de las regiones. Y por eso, para este episodio de Business Trip acá en Lima, Perú, tengo un gran invitado, un gran amigo personal que es Martín. Martín lidera una firma que se llama Salcantay Partners, donde están invirtiendo en startups que están transformando, que están haciendo cosas geniales. Va a estar en un ratito a bordo aquí conmigo, recorriendo las calles de Lima, Perú, en este Business Trip, por esta maravillosa ciudad, en esta edición especial. Así que vamos por él. ¡Qué bueno verte presencialmente otra vez! ¡Claro! Ya varios añitos sin vernos, ¿no? ¿Desde antes de la pandemia? Desde antes de la pandemia, o sea, apenas estabas como arrancando, haciendo los primeros pinitos con Salcantay, y ya a mí me da una alegría cada que veo noticias siempre positivas, de todo lo grande y todo lo bueno que has logrado, entonces me da mucha alegría y feliz de estar aquí contigo. Oye, y te agradezco, ¿no? Encantado nuevamente de conectar. Cuando hablamos la última vez, estábamos recién empezando. Sí, estábamos recién empezando este tema apasionante de Venture Capital. Y aquí vamos. Bienvenido a temporada especial de Business Trip en Perú. Y hablemos directamente, hablemos de platica, hablemos de inversiones, que yo sé que es lo que te gusta y a mí me encanta ese tema. Hoy, ¿cómo está el panorama de inversiones en el Perú? Dame tu mirada. Mira, como sabes, en América Latina ha habido un ajuste, yo diría que a nivel global en Venture Capital, en inversiones en tecnología. Y la TAM ha sido una de las regiones en donde esto ha pegado más fuerte, sobre todo si ves data del primer trimestre de este año, vas a ver que los volúmenes han seguido bajando. Y Perú, parte de la TAM, ha tenido también un impacto similar. Así que no es un momento fácil para levantar capital, creo que ni para fund managers y para emprendedores. Pero América Latina es una región de gaps gigantes. O sea, hay un montón de oportunidades. Así que lo que yo digo es, los políticos van y vienen, los problemas van y vienen. Y nosotros estamos en una región inestable, se devaluan las monedas. Pero sigue habiendo negocio, oportunidad de hacer cosas y grandes gaps. Así que los emprendedores con buenas ideas siguen llegando. Dale. Esto ha cambiado mucho, ha evolucionado. Pero hoy en que se están, como las inversiones están siendo más cautolosas y se ha disminuido radicalmente por todo lo que ya me acabas de mencionar, hoy un inversionista como Martín y las personas con las que hablan y que están adscritas a tu portafolio y demás, ¿qué están evaluando para invertir? O sea, ¿qué sí o sí yo tengo que tener en mi business plan check para lograr levantar inversión en este 2023? Mira, yo creo que los factores para levantar capital no son diferentes. Lo que pasa es que ahora hay menos hype, hay más selectividad, podemos ver más oportunidades, podemos tomarnos más tiempo evaluándolas. Así que eso es bueno. Yo creo que venimos de un periodo en que había demasiada euforia y las cosas pasan demasiado rápido como para poder finalmente entender si uno estaba apostando por realmente un buen equipo, una buena idea. Había poco tiempo para reflexionar. Y los espacios que estamos mirando no son distintos. Tal vez el acento va un poco más. Por ejemplo, nosotros tenemos tres espacios donde nos entusiasmo mucho porque nuestra tesis está enfocada en los gaps de América Latina. Entonces, un primer gap es la inclusión. Todos los modelos que permiten que las personas se incorporen a la actividad económica, al modelo económico. Por ejemplo, en FinTech. Y en FinTech, claro, en un momento estábamos muy enfocados en compañías B2C, o digamos, modelos de lending, modelos más de la frente del cliente. Y había modelos que tal vez estaban muy hot hace un par de años, pero que siguen siendo modelos que cubren gaps grandes, lo que está atrás de lending, infraestructura, open banking. Entonces, estamos por ejemplo mirando otro tipo de modelos en FinTech que ahora es el momento para entrar, ¿no? Porque la oportunidad sigue siendo grande, las compañías siguen siendo interesantes, siguen habiendo buenos emprendedores, pero tal vez el punto de entrada ahora es más atractivo para nosotros. Oye, ¿te parece, porque ya lo he escuchado en varios business club y varias reuniones de negocios como tal, ¿te parece que los emprendedores que recibieron esas grandes cantidades de dinero y que hubo muy buena inversión en América Latina en 2021, 22, ¿no es cierto? 22 no tanto, pero sobre todo en 2021 y demás, ¿te parece que defraudaron a sus inversionistas y por eso también estos se pusieron un poquito más cautos? A ver, fraude en todos lados, ¿no? Depende de qué opinas por fraude. No fraude, defraudar. Más que fraude, defraudar. De, oye, no cumplí pronto con lo que prometí, creí que iba por allí y me terminé yendo por otro lado. No necesariamente, mira, yo creo que hay como tres tipos de compañía que levantaron capital, ¿no? A ver, están los que levantaron capital con malas ideas, ¿no? Y si la idea es mala y la ejecución es mala, pues te toca cerrar. Nos está tocando ver muchas compañías que lamentablemente han tenido que cerrar porque ya no van a poder levantar más capital, la idea era muy buena y no hallara nada. Entonces, yo no sé si llamarlo a defraudar, pero haber salido un momento en el cual había mucha euforia, ¿no? Y, digamos, el modelo no era bueno, el equipo tampoco era tan bueno, levantaron capital y no pudieron ejecutar. Bueno, sí, pues, dengan a defraudar a sus inversionistas, ¿no? Porque no consideran lo que están esperando. Pero luego hay otro modelo, digamos, los que levantaron capital buscando crecer muy rápido. La idea era buena, o sigue siendo buena, el espacio muy grande, pero privilegiaron sobre todo el crecimiento por encima de todo. Entonces, esos modelos requerían tener entradas de capital constante, levantar capital constante para quemarlo y para poder crecer mucho, ¿no? Ahora, si el espacio sigue siendo bueno y el equipo es bueno, lo que ha pasado en muchos casos es que han ajustado su plan, ¿no? Han pivoteado, han reducido su quema de capital para enfocarse más en crecimiento balanceado. Entonces, hay muchas compañías hoy en día en el segundo grupo que lo que han hecho es ajustarse a la nueva realidad, ¿no? Sí, tal vez en un momento quemaron demasiado capital, pero siguen estando en un espacio bueno, siguen siendo un buen equipo que ejecuta bien y se ajustaron rápido. Para mí ahí no hay ninguna defraudación. O sea, ahí en realidad lo que hay es cambió el... Adaptación. Cambió, o sea, ajustaron. Enhorabuena, ¿no? Sí, total. Ajustarán. De repente, algún inversionista por ahí, pues, tiene que aceptar un valor hecho más bajo. Algunos se diluye por ahí, pero... Y hay inversionistas que quieren retorno de inversión de inmediato y demás. Bueno, pero... También eso pasa. ¿Qué has aprendido? Hay mucha gente que crea sus familia offices. Hay muchos amigos que se juntan y tienen los ahorros. Oye, montemos nuestro fondo y demás. ¿Qué has aprendido en todos estos años con Salcantay? Tu mayor aprendizaje al frente de esta bonita compañía. ¿Qué diriges? 10.000 horas. Uno necesita tener 10.000 horas para todas las cosas que uno quiere hacer bien. Es el principio de que uno tiene que dedicarse a lo que hace para hacerlo bien. Hay gente que tiene suerte. Hay gente que nace con cualidades excepcionales. Oído perfecto. Si eres un ser humano normal como yo, ni más inteligente que el otro, es la experiencia lo único que te va a... Que es mirar y mirar y mirar casos de uso, tipos de emprendedor, tipos de modelos. Y uno va construyendo modelos mentales en su cabeza, se va relacionando con otros, va construyendo networks. Entonces, al final, es un círculo virtuoso. Porque uno se equivoca, aprende, y también otros lo ven a uno equivocarse y aprender. Y a uno le van llegando mejores oportunidades en el tiempo. Uno va aprendiendo a leer mejor las oportunidades más rápido. Y la única manera de hacerlo es con práctica. ¿Qué has hecho especialmente bien también? ¿Qué te ha permitido marcar diferencia en el mercado de Venture Capital, en la industria Venture Capital en América Latina? Mira, yo creo que hemos hecho tres cosas. La primera es que hemos tenido suerte. Hemos entrado, yo creo que en el momento correcto, en el espacio correcto todavía. Un espacio importante que cubrir en el lugar donde estamos ahora, alrededor de la región andina, en los espacios donde estamos. Así que, vamos a decir, siendo humildes, hay un tema de market timing o de, vamos a llamarlo suerte. Lo segundo es que yo creo que tengo a un equipo muy bueno. Hemos sido primero los socios y luego el equipo que hemos construido alrededor de ese partnership. Creo que es un equipo súper bueno. Bueno, bueno tanto en la parte de análisis de las oportunidades, como también en la parte humana y personal de involucrarse con los emprendedores, de ir a buscarlos, de estar imbuidos en el ecosistema. Entonces, creo que eso ahí nos ha servido para poder insertarnos bien. Y lo tercero, yo diría que es, nosotros somos bastante, lo que llamamos, thesis driven o, digamos, apegados a una tesis que siempre está en revisión. Siempre, digamos, uno tiene que cambiar los paradigmas conforme a la realidad. Pero queremos mucho en que uno tiene que ir a lo que llaman los americanos, los first principles. Y encontrar, y para nosotros es, hay grandes brechas en la región hoy. Esas brechas se pueden cubrir con tecnología. Y luego pasar a ver, bueno, cuáles son esas brechas. Y luego preguntarnos, bueno, qué tipo de casos de uso, qué tipo de soluciones pueden haber, qué tipo de compañías los están construyendo. Y si no hay una, ¿quién lo podría construir? Entonces, eso es lo que nos guía como inversionistas. ¿Hacia dónde va esto, este tema? O sea, nuestros países con sus temas políticos, nuestros países con sus temas económicos, desaceleración en inversión extranjera directa. ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué están haciendo desde Salcantay para generar? Porque al final del día, nosotros como inversionistas también, nuestra misión es generar confianza. Y es generar cómo combatimos inflación, cómo combatimos todos esos fenómenos. ¿Qué están haciendo ustedes? Mira, yo creo que al final la tecnología es un gran nivelador. Yo creo que, por ejemplo, digamos, el ejemplo de AI, ¿no? Creo que va a ayudar a resolver un montón de casos de uso en mercados emergentes, incluyendo América Latina, mucho más que en el primer mundo. O sea, que para mí la tecnología es un gran nivelador. Mira, todo lo que está pasando en pagos en mercados emergentes. Creo que es una manera de avanzar. Mira, la penetración celulares de smartphones en América Latina. Las cosas pueden avanzar mucho más rápido con tecnología, particularmente en países como los nuestros. Así que, para mí, la brecha se va a llenar más rápido de lo que nosotros esperamos. Soy muy optimista. Creo que, digamos, tampoco vamos a negar que somos una región que tiene una serie de problemas. Pero si tú miras, vas atrás a los fundamentales. Tenemos una región integrada por cultura, por idioma, con nativos digitales, ¿no? A pesar de los sistemas políticos. Con talento. Con talento, ¿no? El talento está... Hay una cantidad de talento yendo particularmente al talento. Talento que está ubicado en el mismo sonorario que Estados Unidos. Así que con una oportunidad de... Ahora con el nearshoring y con la transferización de poder abastecer a Estados Unidos y a Canadá, bueno, a Norteamérica, con talento, ¿no? Con productos, con software. Entonces, vemos una tremenda oportunidad con eso. Digamos, primero con el arbitraje, ¿no? Entre costo de vida en Estados Unidos y en América Latina. Segundo con el nearshoring, ¿no? Que abrir toda una serie de oportunidades en logística, en producción, en industria y toda la plataforma de tecnología que soporta eso, ¿no? Así que yo... Y luego lo otro, si tú lo ves del lado de los gaps, ¿no? La penetración de compañías de tecnología en las bolsas, ¿no? De valores en América Latina, ¿no? La penetración de la inversión en venture capital, en el PBI de los países, ¿no? Es bajísima, ¿no? O sea, probablemente América Latina y África tengan los niveles más bajos de penetración. Así que, para mí solamente puede ir hacia arriba, ¿no? De repente demora más en lo que creemos, pero yo soy súper optimista. Partner, qué bueno verte recorrer Lima contigo y a seguirla rompiendo. Tú también. Que volvamos a hablar en dos años otra vez. Y dele, y dele, y dele. Cuando quieras. Ahí está Martín Aspillaga en Business Trip en Lima. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!